Hoy vamos a hacer la presentación de la manta térmica. La manta térmica es un equipo que nos va a ayudar a nosotros a hacer exudación a nuestros pacientes para eliminar lo que son toxinas por medio del calor. Vamos a la programación de nuestra magia. Aprendemos en la parte de atrás, donde muestran la cara A y la cara B, que es la parte interior de nuestro paciente y la cara posterior de él. Tiene 20, 30, 40 y 60 minutos en la cual nosotros podemos utilizarla dependiendo del tipo de adiposidad que tenga el paciente. Antes de colocar a nuestro paciente debemos hacer un precalentamiento de 20 o 30 minutos. Ya cuando acostemos a nuestro paciente nosotros vamos a colocar nuestra manta térmica en 30 a 45 grados. Esa es una temperatura normal en la cual nuestro paciente puede durar 20 a 30 minutos en ella. Se le recomienda utilizar las cremas termoactivas y el plástico osmótico para poder hacer una exudación más efectiva. Podemos utilizar una o dos veces por semana y siempre recomendándole a nuestro paciente tomar abundante agua para que se hidrate. Vamos a proceder a colocar a nuestro paciente en la manta térmica e indicándole a nosotros que debemos hacer. Primero que todo vamos a colocar nuestra camilla y siempre le vamos a proteger. Su sábana, viene la manta térmica, una toalla para proteger la manta térmica, viene nuestro paciente y cubrimos a nuestro paciente con otra toalla y por último la manta térmica. La cerramos por 20 o 30 minutos y el paciente empieza a tener una exudación. Ya después de tener a nuestro paciente dentro de la manta térmica ya con un precalentamiento de 75 grados y 20 minutos ya hemos pasado a nuestra segunda fase. Que es bajar la intensidad de calor a 45 grados en ambas partes, en la A y en la B para poder mantener el calor durante los 20 y 30 minutos. Y de ahí le damos marcha de trabajo a nuestro equipo para hacer el trabajo final. Ya de ahí, pasados los 30 minutos o 20 minutos de tratamiento, sacamos a nuestro paciente, lo limpiamos y le damos un ligero masaje combinado entre reductor y drenaje limpático para poder ayudar a que el paciente elimine mucho más rápido sus toxinas. Siempre recomendamos tomar abundante agua después, antes y después del tratamiento. Muchas gracias. Gracias.